¿Qué proceso? Tenía los ojos negros Mi llamada Sí, pues El cable este Este episodio llega a través de Coco My House Media Y gracias a todos ustedes que nos apoyan Mes a mes por patreon.com Entre noticias y copas Pero buena, 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 buena Bienvenidos sean todos A un episodio más de Entre noticias Y Copa Con el Coco My Y la Dulce Mar ¿Cómo me les va, Coquitos? ¿Cómo me les está sintiendo? Así la piclotis, tú sabes Tardes pero seguros Tardes pero inseguros Pero antes de comenzar, por favor No se olviden de visitar Nuestras redes sociales en Instagram Como la Dulce Mar Acá Compartir, comentar Lo que te dé la gana de hacer Lo más importante Denle like al video si pueden También si pueden Suscríbanse a la casa Al Coco My House Media También por favor les recordamos Que tenemos un cuerpo Un miembro Oh my god A través del Patreon Si quieren aportar Más allá del like De la suscripción O del compartir Si quieren ayudar en Metálico Lo pueden hacer Con nuestro panas o nada Que es el coquito de Goro El coquito del mes El coquito del mes Y formar parte también De los coquitos honorarios Lo pueden hacer A través del Patreon Como patreon.com Slash Entre noticias y copas Y por último Por favor ya va Dime Un dólar Lo que sea Lo que tú puedas aportar No enriquece ni emprovese a nadie Muchachos Nos ayudan Ayuda mucho Ayuda bastante Y más importante todavía Se la pasas cachifeando Limpiando la poceta Limpiando el closet Limpiando la casa Tenemos formato auditivo Recuerda que tienes La experiencia auditiva De la Coco My Media House Que puedes Coco My House Media Dios mío Se le dio el nombre Me confundí todo Coco My House Media Coco My House Media Que puedes verlo a través De Apple Podcast Google Podcast Spotify Y toda mi hora que termine En Podcast Excelente Y el día de hoy El tema que vamos a conversar Después de las noticias Va a ser Mira vamos a hablar Del stand up De Dave Chappell De Dave Chappell A la mierda De Closer Es correcto Vamos a hablar De ciertas cosas Que aparecen allí Te vas a enterar Cuando lleguemos a ese punto Quédate Disfruta de esta primera parte Porque después del interludio Que está en la mitad De este podcast Bueno vamos a comenzar A hablar de ello Me parece que es un tema Interesante A tomar en consideración Pero primero Como siempre Vamos a darle prioridad Saludos A nuestros Coquitos Muy bien Coquitos que nos siguen Toda la semana Que nos comentan Que nos comentan Que nos dan like Que nos dicen Todas sus opiniones Exactamente Muchísimas gracias chicos Y pues bueno comienzo Comienzo Y esto va de la mano No solamente con los episodios Del podcast Es cualquier comentario Que ocurra en el canal Comienzo con Martín Da Silva Él escribió en el video De la responsabilidad de tu vida Es tuya Y él comenta Mira no se puede lograr Las cosas de manera diferente Si siempre estás haciendo lo mismo Y de pana Es verdad Muchas gracias por comentar Sal de esa zona de confort Es correctísimo Mira y por acá tenemos A Astrid Aular Que estaba súper emocionada Que la nombraste Michael Ella no pensaba Que nosotros hacíamos eso Por supuesto Por supuesto Le dedicamos cada minuto Cada segundo Cada comentario Nosotros los escuchamos Los vemos Los leemos Es así Respiramos coquitos A cada rato ¿Qué más tienes? También tengo a Yvonne Santo Domingo Que observó el episodio De cómo vivir en una casa pequeña Por largo tiempo Y comentó Hogar Dulce Hogar Gracias Yvonne por comentar Por acá tenemos también A John Ruiz John Ruiz Dice ¿Cuál es el punto de vista Sobre la obligatoriedad De la vacuna Y el pasaporte COVID? A eso yo le respondí Pueden observar ese comentario Y para hacer el cuento corto Mira Cualquier cosa que sea obligada Me parece Descabellada Pero bueno Ese es el mundo que estamos viviendo Ese es el New World Ora Y por último De mi parte Le mando un gran saludo Al Marcelo Durán Que escribió En el video De la responsabilidad De tu vida es tuya De nuevo Y él escribe Grande Coco Comentarios que a veces Se realizan en momentos En caliente Y él dice que Que cualquiera que no tenga Sus necesidades Básicas satisfechas Le puede molestar Refiriéndose al video En específico Y bueno Que hay que buscar siempre La forma de mejorar De crecer Y de responsabilizarse De las cosas que estamos haciendo O dejando de hacer Me parece muy bien Tenemos a Cositas Mías Hermosa la plantita Hoy la cambié Mira tenemos ahora Unas hermosas Orquídeas Orquídeas ¿Se te olvidó el nombre Orquídeas? Sí, me quedé pegada Orquídeas Por eso yo te veo Y tú me ayudas Mira tenemos también A Néstor El Hugo Chamo Aquí en Florida No fue que le paramos ¿Cómo es? Que le paramos muchos Al COVID Ah Bueno Latino Al fin Nosotros somos Inmortales Es así Y mira Y por último Tenemos aquí A Eduard Amos Bryben Él siempre comenta Él siempre está escribiendo Siempre activo Y él escribe acá Referido al video Que les acabo de mencionar De la responsabilidad De hoy día es tuya Dice ¿Qué historia made? No la conocía Ahí habla un poco De un carajo Que se mató en Alaska Porque simplemente Se quedó sentado de culo En un lago Ah caramba Y pues él dice Aún así no entiendo Como alguien experimentado Creyó que simplemente Irían a buscarlo Sin moverse Entonces bueno Gracias a todos Ustedes por sus comentarios Y su apoyo Se agradece Le mandamos saludos También a John Rhys Y por último A la más importante Con cierre de oro La pequeña Tatiana Mata Por favor Parte de nuestra Hermosa familia De coquitos Que está ayudándonos Y aportando En el En el Patreon En el Patreon De Entre Noticias y Copas Gracias a todos Por sus comentarios Los leemos todos Todo el tiempo En todas partes Ahora bien Empecemos con las noticias Cariño mío ¿Qué es lo que hay? Noticias de acá de Australia Tenemos el Free Day Finalmente llegó Somos Parcialmente libres Podemos ir a la calle Sin Mascarillas Solo los Indoors Y en el transporte público Y mira Y mira lo primero Lo primero que hizo La gente Que fue Michael ¿Qué viste en los videos? Que la gente Lo primero que hizo A las 12 de la noche Yo vi gente Haciendo colas Para ir Bueno pero esta verga Es el fin de año ¿Qué verga es? Mira toda una locura Mira la gente Hacía colas Kilométricas para entrar A las tiendas Por departamento Para comprar Tenías a la gente Que quería entrar Al gimnasio A las 12 de la noche Tenía gente Que se quería Un corte de cabello A las 12 de la noche No soportaban Sus greñas Mira lo que yo sí vi Es que fuimos El día después Del Free Day Y fue un fiasco Y la ciudad Completamente sola Todo cerrado Creo que los medios Fuimos el martes Y absolutamente todo decía Si quieres beber algo Si quieres joder Si quieres hacer algo Es el jueves Sí, sí Regresa el jueves Pero bueno conseguimos Un barcito bien chévere En la terraza Pero cerró las 9 de la noche O de temprano Y bueno nos tomamos Un par de traguitos La pasamos linda Sí Pero estuvo muerto Muy callado Mira ojalá La cosa mejore Esperemos que todo vaya para bien Aunque algo me dice por dentro Que la cosa antes de mejorar Va a seguir esperando Bueno por eso Aprovechen chicos Aprovechen Salgan Aprovechen A la playa Vayan a visitar Todas sus familias Si tienen familia Amigos Si tienen amigos Aprovechen Ya cortarse el pelo Bueno yo todavía no he podido La cita con tu peluquera Todavía falta No está full full Mi amiga está hasta las patas Fully booked Entonces bueno para noviembre Es que me van a ver Con el cabello de santa Que se hace lo que se puede Aquí tú sabes Intentamos Intentamos Recuerden que tenemos Trabajo full time Y ella llegó hace como 5 minutos Y estamos grabando Y son ahorita exactamente Las 9 de la noche Y ella se fue a trabajar A las 12 de la mediodía Ella sigue trabajando Echándole bola Y acá estoy mamada Pero por ustedes no jodas Chupada Aquí estoy Relambeteada Y nada Hay que hacer lo que hay que hacer Hay que hacer lo que hay que hacer Hay que cumplir No queda de otra Mira y Neusawal llegó al 80% de vacunación Entonces bueno Vacúnate amigo Es el momento Mira Acá tenemos también Que estuve leyendo ¿Qué leíste? Que las ventas de los autos eléctricos Yo no sabía que tú leías Sí mira Yo estaba viendo las noticias Viendo ¿Viendo o leyendo? Leyendo Pues vi un artículo Que me pareció Interesante Acerca de La venta de autos eléctricos En el mundo ¿No? Ok Y resulta Que Australia Está Por el suelo Raspa Un solo por ciento Un por ciento Es lo que se vende acá En autos eléctricos Mientras que En los países bajos Donde más lidera Este tipo de porcentaje Hay un 75% El primero sería Noruega Sí ¿No? Entre los otros Los dos países ¿Qué opinas tú de eso Michael? Pues bueno Eso va de la mano De Que Noruega Esté tan adelantada Y aventajada De un gobierno progresista Inteligente Educado Y preparado Y lo que tengamos acá en Australia Es un acuerdo loco Es así Básicamente La razón por la cual En Australia Hay un uno por ciento De adopción De los EVs O electric vehicles Y que en Noruega en específico Hay un 75% Es que en Noruega Hay Ventajas fiscales La gente Le sale mucho más económico Porque el gobierno Te da incentivos Para que tú adquieras El vehículo El gobierno noruego Que a pesar De que tiene Una gran reserva De petróleo En el mar del norte Ellos no han hecho El error como Venezuela Ellos han ahorrado Todo y absolutamente Todo ese dinero En un fondo Que es para Impulsarlo Tienen en acciones En emprendimientos En empresas Pero cuando tú dices Que no han hecho Lo mismo que Venezuela ¿Qué está haciendo Venezuela con el petróleo? Desbifarrarlo todo Y botarlo todo En misiones Y los bolsillos De todos los corruptos De todos los gobiernos corruptos Entonces ¿Qué ocurre? Llega Noruega Y da incentivos Porque tienen Dinero para colocar Incentivos Y ellos están Claros y conscientes Y están invirtiendo En lo que es En el futuro En Australia No es así Qué triste Un país del primer mundo Sí A veces yo siento Que hay renglones En el primer mundo Y creo que estamos Abajito Y lo que ocurre acá Es que lamentablemente No hay incentivos Suficientes Como lo es en Noruega Todavía se taxean Y cuando hablo de taxean Es los taxes O los impuestos Se colocan un vehículo Eléctrico Como impuestos al lujo Tienen impuestos De importación Porque lamentablemente Australia No produce vehículos Exacto Entonces lo que tú me estás diciendo Es en términos Coloquiales Es que si yo me quiero Comprar un carro Me sale un auto Eléctrico Me sale recontra caro Por los impuestos Súper 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 costoso Súper costoso Y por eso es que Comprarse por lo menos Un modelo 3 Que es el vehículo Más económico Que tiene Tesla En este momento Acá en Australia Sale aproximadamente Entre Dependiendo Si es un Tesla Me dijiste Un Tesla Modelo 3 Te sale Unos 70 mil dólares Ok Wow Lo cual es un Enverguero real Unas cuantas lucas Y pues bueno Burda de cuesta arriba Para los australianos Poder ingresar A los EVIs Sin embargo Se ven unos que otros Por ahí Se ven unos que tú Yo me emociono Sí, sí Yo también Digo Ahí va Elon Yo cuando estaba haciendo Aquí el tema De click and collect De click and collect Y que tenía que llevarlos A los autos Cada vez que me llegaba Un Tesla Yo Y ojo Y ojo Dicen que te cambia la vida Cuando tú te metes En el carro Y lo manejas O el carro te maneja Te cambia la vida Increíble Tú piensas Que los demás carros Son brutos Así dice la gente Y la vaina que no suena nada Obviamente no Es algo espectacular O sea Eso es buenísimo Para las mujeres Como yo Que no sabemos Ni cambiar el aceite Del auto Ya no nos vamos a preocupar De esa vaina Bueno El nuevo vehículo Inclusive Las nuevas interacciones De los carros La tecnología Ha avanzado tanto Que el carro adivina Si vas para adelante O para atrás O sea que prácticamente Chocar Cuando estás sacando el carro Del garaje Es imposible Imagínate tú Es un excelente Es el que yo quiero La locura Pero mientras Estamos para comprarnos Un Tesla Por lo menos Vamos a andar Entonces con nuestros Vehículos eléctricos Bicicleta Y monopatín Eléctrico Porque eso es lo que hay Y es lo que ayuda Tanto a nosotros Como al ecosistema ¿Sí? Mira ¿Y qué pasa con Lleva para Faltar la cortina Ay verdad La cortina Cada vez que cambiamos de tema Y pasa otra semana Y no cambia los efectos Gracias Michael Por no hacer la tarea Como tiene que ser Mira Tenemos que Mientras Akane Y Sohuel Bajan los casos Ya estamos a 300 Por lo menos Bien, bien Diarios Tenemos que en Victoria Explotaron los casos Se volvieron locos Con más de 2.000 por día ¿Qué está pasando Victoria? Porque tú nunca aprendes Ay no sé Qué está pasando Dios mío Mira socio Allá en 300 Highland Road Que vienen los repuestos Alemanes Suecos Neuzolandeses Volvió la publicidad Un día de estos Mamacuevo Podremos vernos las caras Y darnos un abrazo Tito fin de año Pronto vamos a tener el socio Para que ustedes se mantienen Los pelos con los pelos Son un misterio Yo creo que si se logra Ese encuentro Va a haber un encuentro aquí Claro que sí Una tripartita En este pota Entonces bueno Sin embargo con todo y eso Como están logrando El porcentaje de vacunación mínima Para reabrir todo Les va a valer tres huevos Mira por ahí se escucha Y estos son estudios científicos Yo no estoy inventando nada Estos no son teorías conspirativas Esto tiene basamentos científicos Esto es un fact Había investigaciones que indican Que por lo menos para la vacuna Pfizer Tú pierdes capacidad inmunológica Contra el virus Necesitamos otra puya Pero escúchame Cuento completo coño Pierdes 40% de efectividad De la protección inmunológica Cada mes Ay papá Desde que tú recibes la segunda dosis Cada mes que pasa Pierdes 40% Entonces dicen que También se escucha Que el nuevo tipo de vacuna Que es la mRNA Porque no puedo pronunciar Esa mierda en inglés Este Es algo tóxica Y originalmente Esa tecnología de vacunación Se ideó para contrastar Los efectos del cáncer Para tratar de curar el cáncer De las personas Ok ¿Qué ocurre? No se hizo Porque para tú poder hacer eso Necesitabas darle a los pacientes Una cantidad repetida de dosis Ok Y no lo hacen Y esto es un estudio científico Porque Es muy tóxica La tecnología Lo cual entonces Hace que En el mundo científico Estén hablando Que se viene la tercera dosis Viene la cuarta dosis Pero entonces ¿Qué tanta toxicidad Puede aguantar el cuerpo humano? Es muy complejo Todo esto es muy complejo Por lo menos nosotros Que nos colocamos la Pfizer Vamos a necesitar Un shot de refuerzo Sin duda Probablemente Mi hijo James Ya se colocó la Moderna Que también Al parecer También necesita Pero fíjate La antracénica Que todos les teníamos miedos Por el tema De la trombosis No requiere No requiere No requiere Porque ella está hecha Con una versión del virus Digamos que está muerto Porque las vacunas De vieja escuela Clásicas Es que tú tomas Al virus Y simplemente Es como que El caparazón Ajá Y entonces Es el virus muerto Digámoslo así Ok Esta nueva tecnología Es diferente No es el virus muerto Sino que hace que Tu sistema inmune Responda A las pullitas Que tiene el virus Es una tecnología diferente Por eso es que no requiere Para la antracénica Este tipo de cosas Mira Y tenemos que Cambio de tema De nuevo Vamos poliedro Mira Tenemos que El premier ¡Ah, bien! ¡Lo pronunció bien, Dulce! Me costó, señores Lo pensé Mira Mira que hasta hace Muy poco Más temprano Te decías El primer No, Dios de madre Es el premier Mira, deja de decir Lo que se me va a salir Ajá El premier De antemano Les pido disculpas Por lo mal Hablaba No, vale Esas cosas que ocurren Y Michael aprovecha Esas metidas de patas Que yo hago Bullying Puro bullying Y hace cortos Para que quede registrado Por favor Tienen que irse El Instagram Del canal Y lo primero que van a ver Es ella diciendo Van a cagar la risa Premier De la manera que Que no es correcta Miles de veces Sí, sí ¿Qué dijo el premier? Bueno, tenemos que el premier Dominic, ¿no? Perrotete Que es el nuevo premier Denyssa Wells Anunció que abrirá Las fronteras al mundo Este primero de noviembre Pero Y quita la cuarentena Para los que estén Doble vacunados Pero ocurrió algo Solo se necesitarán Hacerse una prueba Previa del COVID Y mostrar certificado De vacunación Qué lindo Qué bien Pero después ¿Qué ocurre? El primer ministro Se ha rechado Scotty se enojó Mira, salió esa noticia A la media hora Salió Scotty Y tengo un conocido Que dijo Nada, ya puedo entrarle En esa bolsa Compró el ticket y todo Primero de noviembre Pero ese conocido Tú eres drogadicto De pico el culo El primer ministro Dijo Eh, qué pasó aquí Qué pasó aquí Qué es la verga No, no, no Qué vaina es esta Scotty dijo Que no aprobará eso Porque deberán darle prioridad A los ciudadanos australianos Residentes Y sus padres No habrá turismo en Australia Así que no se abrirá aún Para los turistas Hasta que él Le dé la puta gana Mira, es que Es complicado Ya va Yo quiero saber Qué cuña la mala está pasando En este gobierno Que entre el premier Y el primer ministro No se comunican Bueno, esos son los efectos De la descentralización Si tú vienes de un país Como el que Nosotros venimos Que es Venezuela Que es un país Menca centralizado Ahí se hacía Lo que decía el presidente No joda Digamos que el presidente Es el primer ministro Ajá Entonces, sí El huevón del presidente Decía Pi es pi Y cada quien No joda Mueve ese culo Y hace pi Pero acá Pero acá no Acá tú ves Lo que la Excesiva descentralización Y el federalismo A ultranza Cuando decimos descentralización Para la gente Que no tiene ese léxico Como el de Michael Como el mío Quiere decir Es que cada estado Del país Es independiente Tiene su propia Manera de gobernar De manejarse Correcto Tiene sus propias licencias Tiene su propia Cuestión de los taxes Aquí lo explicamos Como los niños Entonces Como son tan independientes Hace estos efectos En los cuales Perrotet Da una noticia Que tu amigo Escuchó Se compró el pasaje No sé cuánto le costó Y después llegó Scotty From marketing Y dijo No, no, no Tú no vas para el baile Porque recuerda Que los aeropuertos Es dependencia federal Significa Que la maneja El gobierno australiano Como un todo No el gobierno regional Ay, papá Está rapado, papá Tremendo peo Coño, con seis muchachos Y muy cristiano El bobón ese Cagándola Pero la está cagando Te pareces mucho A nuestra amiguita Gladys Gladys Y mire, por allá En Hobart En Tasmania En la isla Se van tres días De lockdown Este fin de semana Porque un tipo De 30 años Que venía con el virus No quiere colaborar Con la información De dónde estuvo Y el estado No puede esperar Qué lindo Entonces tenemos allá ¿Por qué la gente No colabora? Los pobres carajos De Tassi Como le dicen aquí Los Aussi A Tasmania Allá la isla Mira, ya nadie Ellos viven felices Ellos no saben nada Del coronavirus Aquí cuando hay verano Es como que fuese primavera Ese es como otro país Eso es como otra vaina Hay que visitar ese sitio Es divino Yo creo que pronto Gracias mamá Y ahora pon la cortina La cortina Vamos a volar Ahora vamos a hablar De las noticias internacionales Noticias internacionales Mira, tenemos que Un altamente número De norteamericanos Están abandonando Su trabajo 4.3 millones En agosto Esto no se veía Desde el comienzo Del 2000 La era de oro Para los trabajadores Dicen que es hoy día Entonces ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Por qué la gente Está abandonando Sus puestos de trabajo Michael? Porque están hartas Porque el mundo ha cambiado Y la gente se ha dado cuenta De que Puedes hacer primero El trabajo desde tu casa La mayoría de los que Lo están haciendo Es porque la empresa Dio La puerta abierta A trabajar Desde casa Submitting Y toda la huevonada Y no tienen que hacer Commuting Pueden estar con sus hijos No tienen que pagar Childcare Porque están trabajando Desde la casa Y porque están pendientes De sus hijos Entonces es una cantidad De ventajas Entonces cuando una empresa Te dice Tienes que regresar Porque coño de la madre Si puedo regresar La misma cantidad De trabajo desde casa Claro Bueno yo lo que estuve leyendo ¿No? ¿Tú qué leíste Susimar? Algo más allá De lo que esté pasando En Estados Unidos Yo creo que esto Es algo global Yo creo que es algo global ¿No? Yo que vengo Del 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 campo De la Hospitality De la atención al cliente De la atención al cliente Estamos viviendo En un mundo Donde Estamos viviendo Un modelo viejo ¿Verdad? Correcto En la manera De que se maneja El ambiente de trabajo Y como Eso es un trabajo Tan fuerte Tú te ves En la necesidad De buscar algo mejor Porque no te sientes feliz Porque primero No te suben el sueldo Para el trabajo Aunque te lanzas ¿Verdad? Estamos hablando De hospitality Estamos hablando De la parte de la educación Y tienes El tema De lo que vivimos Hoy día Con los jefes ¿Verdad? La cultura La cultura en el área laboral La cultura laboral Lo que quieren Estarte mandando No hay ese Vamos a trabajar en equipo Vamos a hacer las cosas mejor Porque no les importa Entonces Esto está creando Que hoy día Gracias a la tecnología Gracias a que la gente Ve lo que está pasando En el mundo Te das cuenta Y te realizas De que tú solamente Quieres ser feliz Más allá del dinero Entonces tú dices O me cambio Otro trabajo Que sí me va a ofrecer Lo que yo estoy buscando Que es felicidad O me voy Y busca la manera De producir Sí Sin estarle trabajando A alguien Que lo que hace Es humillarlo Que lo que hace Es hacerle sentir mal Y ya está Lo que pasa Es que eso es algo Que se ve muy a menudo En el área De hospitality Y en el área Del retail Y no sabría decir Desde el punto de vista Corporativo Pero a lo mejor Es lo mismo Pero entonces Tú observas Que tú estás trabajando Y te tratan De manera despótica Te tratan De manera humillante No te toman En consideración Hay muchísima gente Yo sé que tú Vias TikTok Pero hay muchos Creadores de contenido Que reflejan Lo que es El área laboral Y en el área laboral Siempre La parte De recursos humanos Siempre la parte De dirección De las empresas Está completamente Detached Lo que hablan Es simplemente Del llamado Business jargon De la palabrería De las empresas No, no Tomamos en consideración La salud mental No, no, no Vamos a compartir El día del arco iris No, no, no Vamos a incluirlos a todos Y al final No, no O inclusive Tú tienes la oportunidad En esta empresa De crecer De desarrollarte De abrirte Con un único de opciones Y son promesas vacías Y es mentira La gente está mamada De que le mientan De que la utilicen De que simplemente La abusen Desde el punto de vista laboral E inclusive Muchas veces De forma psicológica En el trabajo En donde se encuentra En el trabajo En el que estamos Una manager Que yo conozco Renunció Y la razón Y la razón por la que Renunció No es porque Falta de dinero Lo estaban pagando bien Era manager ¿Y sabe por qué Renunció? No me hacía feliz Yo venía a esta mierda A trabajar Y este trabajo No me hacía feliz Y la gente ahora Está más imponderada ¿Qué coño para hacerlo? Es que a lo mejor Llega también Un manager Que quiere hacer el cambio Y quiere hacerlo mejor Pero no lo dejan Desde más arriba Entonces cae Estás en sistemas Burocráticos Que parece un sistema político Totalmente Fijo Cegado El que le jala Más bola Al otro El que El amiguito Del otro Y se deja A un lado A la gente Que de verdad Tiene talento Y no se le aprecia Se deja de lado La amigitocracia En muchos aspectos O inclusive Se te quiere lavar el cerebro O obligar A que tú seas Como es la cultura De la empresa Y se deja de lado Las capacidades Que tú puedas tener Llega gente Con ideas nuevas Innovadoras Frescas Y los cortan Y los coartan Los pisan Los pisotean Porque no comulga Con la llamada cultura O descultura De la organización Y mira Me voy para el coño Se van y se van Y se pintan de colores Y a la mierda Se viene otra cortina Y viene otra cortina Y te quedan minutos Así que pendiente Mira Tenemos que William Shatner El actor El actor de Star Trek De 90 años de edad El primero en viajar Bueno Viajar al espacio No el primero Pero el más viejo Es el más viejo Hasta ahora Se fue al espacio En el gran consolador En forma de pene Del Blue Origin ¿Qué opinas de eso Michael Eduardo? Mira Bien por él Lo felicito Algo que me pareció curioso Es que Jeff Bezos Estaba en el lanzamiento Del cohete Ok Y es que Ya va Bien por William Shatner Lo felicito No, no, bien Es una experiencia bonita Dijo Y dijo Wow Esto es lo que se siente Voló el espacio Estaba nonadado De ver el espacio Vio el espacio Vio la tierra Me parece que es algo genial Pero marico Tú tienes más otra cosa Que hacer que abrir la puerta Y se va a la puerta O sea No hay técnicos Que se encarguen de esas cosas No tienes cosas más importantes Que hacer Que desarrollar la tecnología De la compañía De seguirte demandando A SpaceX Y así como que Ok Más protagonismo Tú sabes cómo es Blue Origin Pero es que me pareció Burda De contrastando O sea marico Vete a trabajar Vete a ganar el pan Vete a hacer algo Mira Y tenemos también ¿Quién fue el responsable De la separación De los Beatles? Yoko ¿No? No no vale Mira siempre culparon A Paul McCartney ¿What? Porque Paul McCartney Fue uno de los que demandó Su propia banda ¿Verdad? Por el tema Del de los derechos ¿No? No fue Yoko Pero resulta Que McCartney Dio una entrevista Hace poco Y dijo Que realmente Ellos rompieron Fue por el mismo Lennon ¿No? Ok Porque Lennon Quería cambiar el mundo Irse a protesta Y le valió tres huevos Ya la banda Y la música Tenía otros horizontes Junto con Yoko Ono Que siempre la hemos culpado A ella obviamente Pero bueno Eso es culpa de Yoko Ono Porque yo no pensaba De esa cosa que Yoko Ono Mira yo voy a hablar ¿Cuántos minutos quedan? 27 ok Perfecto Sí, sí, sí Estamos a 27 Y bueno Todo el mundo dice Que es Yoko Ono Pero yo quiero pensar El carajo Aunque la tipa Mira Como dicen por ahí Un pelo que un caja Más que una huella De ascensor No, no Yoko Ono es bruja No, en serio Por ahí Cuento En la internet Que lo notizó Que dicen Que Yoko Ono Es burro de bruja Y la caraja Agarró a John Lennon Y lo envolvió Ella es japonesa Lo envolvió loco Ella como que No sé qué coño Lo perdió Lo perdió Y John Lennon Lo que quería decir Estaco Roca En una cama desnudo Por un mes Entonces como ¿Cómo tú puedes tocar Una banda de rock Con los Beatles Y lo que quieres Estar metido De cabeza En una cama desnudo Con pelos en las bolas Por un mes Aquí a todas estas Fue lo que legó Paul McCartney Él se quiso deshacer De su pelo Él quiso decir Que no fue culpa de él No, no, no Exactamente Ya está Bueno, pero yo siento Que fue John influenciado Por Yocono Lo embrujó Nunca lo más sabe Porque Carado está muerto Pero lo volvió loco Y tú no has escuchado Yocono cantando Horrible Eso es Mira Salió una canción Recientemente Y lo que se escucha Es lo siguiente Esto pudiese ser El mismo disco Así es el disco Así es el disco En serio Búsquelo Youtube Búsquelo Es really No me espantas Los coquitos Es really Mira Y tenemos por acá Para fin de guitarra Muertos y heridos En ataque Con arco y flecha En Noriega ¿Qué les está pasando En Noriega o en Noruega? Noruega, perdón Wow ¿Qué les está pasando? Miren, están ladillados De su vida perfecta No tienen más nada que hacer Bueno, se dice Que cuando tú vives En un país Que no ocurre nada Las mayores tasas de suicidio Y de problemas mentales Es en los países nórdicos Váyanse revisando Si queremos Vamos a ir para Venezuela En las vacaciones Para que lleguen Renovados Para que vivas en crisis Mira Y tenemos que Se arrechó La reina Isabel Porque los políticos No se comprometen En la comisión De la cumbre de Glasgow Del clima Y hablan Y no hacen Scotty dijo Que después de mucho dudar Va a ir Porque es importante Y eso te resulta Extraño Que los políticos Nunca hagan nada Que los políticos Estén simplemente Amparados Por lo que le da de comer Yo leo en un video Que aquí en Australia No se ha movido Lo de cambio climático En la parte de política Porque simplemente Los que le dan más plata A los partidos Que precisamente Donde salen los políticos Adivinen que son Empresas de minería Empresas de investigación De gas Empresas de carbón Empresas malditas De la vieja escuela Que lo que quiere ver Es el mundo arderado Pero chamo Nos vamos a quedar Sin planeta Nos vamos a quedar Sin casa Donde vivís Donde tenés No les importa El mighty dollar Mighty mighty dollar Que vaina Mira Y por último Tenemos acá En México ¿Qué pasa en México? Van a cambiar La estatua De Cristóbal Colón Por una mujer Indígena Bueno Sí y no Sí y no Es como el caso De que en los Estados sureños En los Estados Unidos Tú tengas a un general De la guerra civil Y sea un general Del Del Creo que eso lo hablamos Del ejército confederado Yo puedo entender Que tú no quieras tener A un coño De su madre Que Que esclavizó Guioló Y abusó Que hablaba Que hablaba Sobre mantener Los esclavos Y una cantidad De cosas Ahora bien Pero esa parte De la historia Sí pero Yo entiendo Que tú Si resulta incómodo Tener a un individuo Que Proclamaba Y aspiraba Mantener la esclavitud Que eso es lo que pasó En la guerra civil De los Estados Unidos El ejército confederado Era lo que estaba buscando Sí Ahora bien Colón de Colón Es algo similar Porque Colón Supuestamente Descubrió No descubrió un coño Se encontró América Sí En el camino A las Indias Y Obviamente Lo que Se tradujo eso Fue en que llegó Una Una Unos seres humanos Con una Mayor avanzada Tecnológica Sí Una cantidad de enfermedades Que los Obviamente Los indios De todas las Américas Habían tenido Y obviamente Lo que hubo Fue una catombe Más allá De cambiar su cultura Su religión Etcétera Yo puedo entender Que La estatua de Colón Te puede molestar Sí Pero coño Han pasado 500 años Es lo que yo digo Mira O sea ¿Hasta cuándo? Yo lo que digo es Si tú tienes molestias De ese tipo Vamos a cambiar El presente Para un mejor futuro Pero el cambiar Cada Cosa De la historia Pasada Me resulta Una pérdida de tiempo Totalmente Una pérdida de tiempo Me resulta Dale prioridad Ahora a los indígenas De tu país Correcto Lo hacen acá Conmemora la fecha Como que llegó esta fecha Y llegó este huevón Y ok Porque eso Para mal o para bien Es parte de la historia Él hizo un logro Porque nadie se va a lanzar A viajar por todo el mundo En un barco Correcto ¿No? Así se elijo Un hijo de puta Es parte de la historia Es lo que nos hizo El idioma Y ella es blanca leche Con pelo amarillo Obligado Pero ella es blanca leche Por Colón Correcto Yo soy de la tez Que tengo Por Colón Porque eso Generó el mestizaje Tú eres negrito Cállate Entonces Pero entonces Seguir yendo Para el pasado Y haciendo Todas esas Y el ayayá Como cuando llegó El maldito Chávez Y vamos a cambiar El nombre del país Y eso que va a solucionar Y Simón Bolívar Ya no era blanco Si no era Era moreno Era pelo chicha Pelo negrito Lo que yo veo con eso Es que tú te vas al pasado A tratar de echarle la culpa A alguien De las vicisitudes Que tienes en el presente Pero ya lo sabemos Cuando tú en el presente No haces las cosas Ni te responsabilizas De las cosas Que tienes que cambiar Entonces como que Te entiendo Pero vas preso Eso es correcto Entonces Bueno con esta Nos vamos a la primera parte Les despedimos De la primera parte Del programa Tengo que recargar Estoy completamente vacío Eso es correcto También Bueno nada Después vamos con Con lo que sería La parte de la mitad El tema principal Del día de hoy Así que Gracias por acompañarnos Hasta ahora Ya regresamos Y regresamos Gracias Banda de Entre Noticias y Copas La banda de Los Coquitos Oye es un buen nombre Si 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 Llegamos a la segunda parte Y creo que se viene El tema principal Si mira De Los Ardidos O algo por el estilo No sé Algo así Mira tenemos Lo que no hayan visto O no conocen O no saben Quien es Dave Chappelle Chappelle Él es un comediante Norteamericano Correcto Que bueno Tiene varios especiales En Netflix Ya me había visto uno Hace tiempo Y me encantó Porque el tipo Tiene un humor negro Pero dice las vainas Como son Me recuerda a Jimmy G. Weiss Y lo que me gusta de él Es que lo sigue Gente de todos lados De todo el mundo De cualquier raza Color En Inclinación sexual Todo Todo lo que sea Pero él le dice Todo a todo el mundo En la cara A la cara Me encanta esa vaina Me hace rir un montón Y bueno justamente Sacó un último especial Que se llama The Closer The Closer Y mira Ahí habla De la inclusión De la igualdad de derechos Y realmente Hay libertad de expresión Y lo de la generación cristal Creo que Tú le colocas Un término muy bonito Los ardidos Los ardidos Significa Los que tienen Una piquiña Una candelita En el ano Y no quieren dejarse A los demás Entonces bueno Lo que queremos Dedicarle Esta segunda parte Del programa Es a lo que es Hoy día Estas minorías Si se puede decir Que estamos hablando De la comunidad LGBT Tenemos a esta gente Como te dije Los indígenas Tenemos gente Que se siente Apartada Del mundo ¿No? Pero a todas Tenemos gente Como Los Los negros Vamos a decirlo así Y tal cual Y sin ningún momento Quiero Ser despectiva Chapela es un negro Afroamericano Sí Afrodescendiente Mira Que ellos hablaron O están luchando Por su libertad De expresión Y su Igualdad De derechos En Estados Unidos Más que todo Que es donde se ve Más el racismo Pero a nivel mundial Ellos han tenido Una lucha constante Desde muchísimos años Atrás ¿No? También tienes a la gente Que era Gay ¿No? También Que les costó un montón Tipo Freddie Mercury ¿No? Que los aceptaran En la sociedad Estuvieron que pasar Por estas enfermedades Del SIDA Horrible Que no había tratamiento Para esa época Que estamos a favor De todas estas personas Que quieran Querer Lo que quieran ser Pero ellos Están Demandando Están Exigiendo Respeto Pero siento Que es una manera Muy Demandante ¿No? El aceptar Esta minoría ¿Verdad? Y ya llega un punto Que yo siento Que se están Victimizando ¿No? Y estás opacando Este movimiento Y aprovechándose Esa victimización Claro Para lograr Sus cosas ¿No? Pero este Chapelle Hizo un comentario Él 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 Hizo N comentarios En el especial Hacía bromas De los gays De los Transexuales Y toda esta cosa Y toda esta gente Se pica Y se arde Y se arrecha Y dice que bola Que tú eres Un transfóbico Un transfóbico Yo nunca escucho Pero ya va Vamos por partes Uno de los chistes Que dice él Que yo dentro de mí Sabía que iba a generar Suspicacia Pero que al final del día Es una verdad Inocultable Primero hay que empezar Por entender Que el humor Es humor Que por más que Se sienten y digan Las cosas que se digan En un stand-up comedy Es humor No es la realidad O sea, lo que vamos Es arte Es arte No es la realidad Es arte Y el arte Significa tomar algo Exagerarlo Y reírse de aquello Yo no soy stand-up comedian Yo no soy humorista Pero yo lo entiendo Claro Si me dijeran a mí Gordo, fofo, whatever Cuando era gordo, fofo, whatever Marico, es así Lo eres Ahora bien El problema Es que caen Muchísimas facetas La primera y principal Y por la cual yo quiero empezar Para darte una respuesta Desde mi punto de vista Es que él dice Que está en un bar Una caraja se le acerca Y de repente Él está conversando Normal, tranquilo Y de repente llega Alguien que se ve como hombre Y se meten en el medio Y él le va a dar un coñazo Porque siente que se ve agredido Y al final no es un hombre Es una mujer Fuck Si tú me vas a disculpar Si tú eres transexual O lo que te dé la gana de ser Y tú quieres ser hombre Y tú te trasladas a un Ya ves que David Chapin No es un enano Es un negrote Un negrote Es un negrote Si tú te vas a jugar a un negrote Y le vas a pegar cuatro gritos Bueno marico Prepárate y prepárate Si tú me vas a pegar cuatro gritos Lo que te vas a recibir Es candela Ah pero te escudas después Que eres mujer Ay no Entonces Es una generación Que ve eso Como que Ya va Yo te puedo pegar Con otro grito Te puedo dejar De inventar la madre De tu madre Cuando estás haciendo Simplemente una conversación Inocente Y escudarse Y escudarse luego Que tú tienes pinta de macho Pero no eres macho Marico Yo no entiendo Ahora lo otro Ajá Tenemos por lo menos Las mujeres Que nosotros apenas Estamos desarrollando El feminismo Para bien Que la igualdad Que ganemos lo mismo Que ganan los hombres Que tengamos más libertad En muchos países Ni siquiera pueden ni manejar Que se yo Pero entonces Tienes por lo menos Un certamen de belleza Por ejemplo Vamos a poner el ejemplo De la Miss de España Ahora la Miss España Puede participar Como mujer En el Miss Venezuela En el Miss Universo Un hombre Es un hombre Que se transformó En mujer Entonces Tú ves Pero ya perdiste Tú no te sientes amenazado Ya perdiste Pero ya va La ventaja Es como que Nos estás quitando Un hombre Es más mujer que tú Es muy arrecho Mira Porque Mira ya El ejemplo Más complicado Es cuando Estamos hablando Ahí en Ultimate Fighting Hay mujeres transexuales O sea eran hombres Se desarrollaron En la pubertad Como hombres Y más adelante En la vida adulta Decidieron No yo soy mujer El detalle de eso Es que cuando tú Pasas por la pubertad El efecto de la testosterona En tu musculatura Y en tu nivel ocio Te hace completamente Diferente a una mujer Entonces Te hace fuerte Ella va a competir En la parte de mujeres Con mujeres Con la fuerza de un hombre No, no En las olimpiadas Hubo una caraja Que en toda su vida Fue hombre Se llamaba Hobart O algo así Que era una levantadora de pesas Sí Un día Le picó el culo Decidió Mira no Yo soy mujer Ajá Pero pasó toda su pubertad Hombre Pues la gran mayoría De su vida Tiene 35 años Sin embargo No, no Perdón Tiene 40 y pico de años Sí Toda su adultez Como hombre Y ahora tú vas a participar Con mujeres Cuando tienes una ventaja muscular Gracias a la testosterona Que te recibiste Por toda tu vida Y vas a competir Con otras mujeres Sí ¿Qué estás haciendo? Entonces Yo entiendo que O sea ¿Hasta dónde puede llegar el límite? Yo creo que está bien Que la gente se exprese Pero ya va Si tú dices eso Si tú dices eso La gente te llega No Eres un transfóbico En ningún momento Lo estamos diciendo Estamos diciendo Que estamos súper de acuerdo Que tú quieras cambiar tu sexo De hombre a mujer Mujer a hombre Pero no Si te quieres coger un árbol Cógetelo Claro Pero no quieras entrar En la categoría Porque el hecho de competir En una vaina de mujeres No te va a hacer más Pero entonces Ese es el detalle El detalle está En que ellos quieren ser Considerados Y esto es más que todo Con los transexuales Que son estos cambios En los cuales te desarrollaste Como mujeres Entonces estás como hombre Y cambias el sexo Quieren ser considerados Con la igualdad Y biológicamente hablando No puede ser Y ese es el gran dilema Que hasta cancelaron A J.K. Rowling Toda esa comunidad Que J.K. Rowling Dijo en su momento Que hay dos géneros Biológicamente hablando O eres mujer O eres hombre Que te pique el culo De cortarte las tetas O que te pique el culo De cortarte el huevo Ese es tu problema Pero tú te desarrollaste Hormonalmente hablando Cromosómicamente hablando Como mujer O como hombre Y lamentablemente Hay elementos Hay espacios En la vida En las cuales No puede ser igual Y creo que el último punto Que me dio Me dio mucha tristeza Pero es verdad ¿Cuál fue? El tema de las Kardashian De la De la De la El señor Que era deportista Bruce Jenner Era completamente Hombre Atleta Alto Formido Y él tuvo un intento Que les recomiendo también Que vean su documental En Netflix Muy bueno ¿No? Porque a mí me dio Como información Más de lo que había pasado Resulta que él Había querido Cambiarse De De Sexo Muchísimos años Atrás ¿No? Después de tener Su primera novia ¿No? Él empezó a mostrar Estos temas ¿No? Él sentía que no era hombre Y tuvo un hijo Sí Y el hijo vivió Toda esa experiencia De que él quería cambiar Por eso él se operó La nariz Y tenía ciertos Rampos femeninos Más afinados ¿No? Pero el carajo Al parecer Conoció A la A la A la mujer De la Kardashian Y Paró la vaina Se enamoró Porque él dentro de todo Al ser mujer Se identifica como mujer A él le gusta a las mujeres Tal vez es lesbiana Entonces se enamoró De la carajo Y bueno Echó para atrás El proceso Y no lo hizo Ok Pero el hijo siempre En el fondo Supo que su papá Quería ser mujer Mira la vaina Entonces bueno ¿Qué pasa? Pasa todo este peo De las Kardashian De la bulla Él nunca se imaginó Que iba a ser tan famoso Y de un día para otro No se sentía feliz ¿Entiendes? Ya llegó un punto Como que lo extendió tanto Y vivía atrás de esa cortina Por el miedo Y no pudo más Y dijo Mira ya está Voy a ser mujer Y no dijo nada Un coño madre Se divorció de la caraja Y solito Calladito Pasó a hacerse Todas sus operaciones Para ser mujer Y salió Repito Hoy día Pum Soy mujer Me llamo Caitlyn Ah perfecto Chévere Pero entonces Tienes una Una trans Y aparte Blanca Que de la nada Le dan prioridad Y la pintan Como la mujer Se ganó el premio Del año Del año O sea ¿Cómo va a competir Esa caraja Que lleva un año Apenas siendo mujer Con la cantidad De mujeres maravillosas Que puede haber En el mundo Pero ese es el detalle Ese es el detalle Hablamos de igualdad Pero El detalle está En que Hubo una entrevista En la cual Estaba Ben Shapiro Que es Bien recalcitrante Super derechista Judío Y estaba Caitlyn Estaban Ya sabes De lo que estoy hablando La enciclopedia De Coco Arrecha Y estaban conversando Y estaban hablando De temas Peliagudos Y complicados Y de repente Caitlyn Se arrechó Y se transfiguró A hombre En el sentido De que Ben Shapiro Estaba diciendo Que los dos sexos Que no sé qué Que tú eres un hombre Pero que usted Estiste de mujer Bueno eso es el problema Tuyo De pinga Pero tú eres un hombre Como soy Médicamente hablando No me acuerdo bien La interacción Lo que sí me acuerdo Es que al final De la interacción Mira si tú no quieres Que te revienten la boca Y te saquen los dientes Vamos a ver Ahí saco Entonces Tú no puedes Pedir igualdad Cuando tú Te pica el culo Y eres un momento mujer Y eres otro momento hombre Tú me vas a disculpar Sí por conveniencia Tú me vas a disculpar Pero no solamente eso Porque estamos hablando De casos específicos Pero es El sentido De ardida de culo En que tú No puedes Hablar De cosas Que son hechos Sí El mundo Son dos sexos Porque si no No hubiese mundo Y más allá de eso Por lo menos También tienes la gente Pero es que Le había terminado la idea Perdón Ah perdón Que quiere ser gorda Voy 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 de la mano Pero ok Ok Esta persona Está orgulloso De su ser De ser obeso Yo soy gorda Bien Como yo Yo soy gordita Ya está Y mira Yo soy gordita Y yo estoy clara Pero yo sé que Saludablemente hablando A lo mejor no estoy En el peso adecuado Para vivir una vida Prolongada Y plena Plena Feliz Y sin problemas Que se yo Cardiovasculares De diabetes De alargar mi vida Que se yo Y si alguien me dice Que estoy gordita Yo no me puedo ofender Porque yo estoy clara Que mi cuerpo es así Y yo lo abrace Y así curvy Y me lo abrace Y me lo gozo Y nosotros tenemos Algo en los latinos Que mira Nosotros nos decimos Las vainas como son Tú eres gordo Tú eres negro Tú eres blanco Y no nos ofendemos Porque vivimos No en un bullying constante Pero es que así somos Así nos llamamos No tenemos esa Si eres negro Que te digo blanco No puede Entonces que pasa Vienes también Este tema Del lenguaje inclusivo No me digas Ni ella Ni él Somos Elles Somos Ellos Entonces Ahora tenemos que Colocarnos pronombres En nuestra firma Del correo electrónico Cómo nos identificamos Yo soy He 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 She And her Entonces Tú eres He En his Y todo este peo Y mira Muy fino Todo Pero Marico ¿Qué punto Me llegaste a peo? De que Nosotros tenemos Que aceptar Que él es gordo Pero no lo podemos Ofender Y no le podemos Decir que es gordo Porque es ofensa Pana Pero si tú eres gordo O sea Lo entiendo Lo que pasa Es que Toda esta retórica Que se está Toda una enfermiza Viene 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 De la mano De Primero Victimización Segundo Soberprotección Y tercero Que pasamos Del bullying Pero Ya estás como que Soberprotegiendo A ultranza Que ya no te puedes expresar Que ya no te puedes expresar Entonces ¿Qué ocurre? La generación X Me pinga La generación Nosotros Millennials Manejamos bullying Manejamos Nuestra cierta cantidad de cosas Los padres De la generación Y Soberprotegieron En ultranza Debido Al bullying Bien Por esa razón Tú observas Que ahora Esa generación Que está Representada En Demi Lovato Que dice Que no puedes decirle Alien a los extraterrestres Por favor Que Ella se refiere Explica bien eso Porque yo Yo que es loco Cuando escuchas Es en serio Demi Lovato Dice Ella cree en los extraterrestres Y también cree en los extraterrestres Y alien es un alien Y extraterrestres Y extraterrestres Y más mierda Pero según ella A los extraterrestres Le rompes el corazón O le dices alien Y es como que Ella siquiera se ha comunicado Con uno Y le ha preguntado Si se sienten ofendidos Tú no puedes Agarrar Y decirle a la gente Cómo tiene que pensar Cada quien tiene que pensar De la manera que quiere hacerlo Y si tú Tienes sobrepeso Si tú A pesar de que quieres ser mujer Te ves como hombre Y la gente se confunde Chamo La gente se confunde No es que te están ofendiendo Porque nos ha pasado Vemos a un ser Y a veces decimos ¿Será hombre o será mujer? Como el caso De la cuestión De Dave Chappelle El caso con niños Me ha pasado Y me da una vergüenza Y al mismo hijo mío Porque ustedes le dieron Esas greñas hermosas Largas Todavía me le dicen Que es una niña Porque eso es Lo que dice la sociedad Pero yo le dije a James James Si en el colegio Te hacen bullying Porque tienes el pelo largo ¿Qué es lo que tú tienes que decir? Mamá Que yo soy rockstar Yo soy rockstar Y a mí me gustan los pelos largos Y si alguien le dice Que es mujer No, tranquila No soy mujer Soy hombre Y cuando habla Y no pasa nada Yo le dije Mira Esas son confusiones Que no tienen nada No te están ofendiendo Y yo estoy tratando De ser mi hijo De piel de acero Porque yo creo Que al final acá Más allá De lo que digan los medios Lo que te están enseñando Es la educación Que tú tengas en tu hogar Tú le enseñas A tu hijo Hija A saber Que quiere ser Sea lo que quiere ser Si quiere ser un árbol Si quiere ser hombre Si quiere ser mujer Si quiere ser puta Si quiere ser Lo que sea Pero sea seguro De lo que usted quiera ser Y si alguien comete el error En juzgarlo Usted corríjalo Y ya está No te ofendas No te partas Como un cristal Es que se une La cultura De la cancelación Se une la cultura De que le arde el culo Se une la cultura De Ay Dios mío Dijo otra cosa Se une la cultura De que El ejemplo Está este carajo hablando Lo dijo En su stand Comedy special En Netflix Llegó un carajo Le llevaba unos coñazos Y después Se escutó De que era mujer Y el otro Ya va Y a todas Esta la controversia De este Documento Bueno De este stand Comedy Es que Pretenden Varios empleados De Netflix Hicieron una huelga Para sacar Para sacar del aire El stand Comedy Entonces A todas Estas vamos Hasta que punto Nos van A cancelar A prohibir Para no dejar De arder Y no Ofender A los demás Si porque Simplemente Están tomando La vida Como que Me tienes que Respetar Ultranza No puedes Hacer chistes De una situación Es un chiste De una situación Que ocurrió Es como que No puedo hablar De una situación Que ocurrió Que me pareció graciosa Que yo estaba Hablando con una mujer Se vino un macho Y no es un macho Es una mujer ¡Mierda! Y ya está Y ya está Entonces Todo les arde Todo les duele Yo respeto Todos los logros Que se casen Que tengan hijos Que los adopten Que hagan lo que Quieren hacer Pero entonces Estás súper Soberprotegido Lo que diga el mundo Todo es un ayayay Y cuando a ti Te da la gana De darle unos coñazos A alguien Ahí si eres hombre ¡Qué conveniente! ¡Qué conveniente! Y cuando quieres Entonces igualdad No se te pasa Por la cabeza Que tienes Una ventaja Física Contra la mujer En el caso De la halterofilia Que es el lamentamiento De pesas O en las artes marciales Cuando estamos hablando Del UFC Del Ultimate Fighting Entonces Lo otro El mundo pate para arriba Yo creo que algo Más íntimo Más íntimo Yo estoy en el baño Yo en el baño Y tal sabes Tenemos ahora Los baños ¿De arco iris? Sí Que sean arco iris Que vaya todos ahí Sea hombre o mujer Lo que sea que se identifique Especial Porque tú te imaginas Que ellos querían pretender Que los hombres Que se crean mujeres Entraran al baño De las mujeres Yo coño Yo me cago Si yo Una tipa De dos metros Coño Con rolo de pene Marico Y vaya mía Y yo como que bueno Y entonces O sea No sé Me sentiría como invadida Mira pero lo peor De este proceso Y esto es llevarlo Al extremo Pero ha habido Tech Talks Al respecto ¿Qué es eso? Tech Talks T.I.D. Cuando habla Son gente Que hacen conferencias Y son una cuerda De gente interesante Y habla cosas chéveres Tech Talks En dos o tres De esos Tech Talks Han hablado De Mira yo me siento niño Yo siento que tengo Seis años Y soy un carajo De treinta y siete Ay papá Entonces ¿Qué diferencia hay En que tú tengas A un hombre Que se sienta mujer? ¿Qué diferencia hay Entre una mujer Que se sienta hombre De un hombre Que se sienta A un niño Y quiera ir a la escuela Y quiera ir al kinder Donde hay niñitos Porque los hemos visto Que se creen perros Que se creen Caballos Que se creen Este X cosa Y de repente Hay que aceptar Que un carajo Con pelos en el huevo Se crea un niño De seis años Y comparta El jardín de infancia Porque se sienta De seis años Con tu hija O con tu hijo De seis años Eso es perturbante Entonces Lo han hablado En los tech talks Lo he visto Y es como que Ya va La analogía Es la misma vaina Y el que me diga Lo contrario Vamos a hablar En serio Porque Si yo soy hombre Vengan de a uno Y me creo mujer Yo puedo Perfectamente Agarrar un día Que me pique el culo Y yo me siento Un niño De seis años Y quien me dice Lo contrario Hay que aceptarlo La legión LGBTQ Dice No Eso no puede ser Pero hasta cuando Van a decir Que no Que no puede ser Hasta cuando Les va a durar eso Cuando comiencen a salir A dejar ser Cuando comiencen a pensar Pero yo amo Yo soy un niño Y yo amo a otro niño Y entonces Entonces Es un problema Que puede resultar Bien complicado Está complicado Estamos en momentos Muy complicados En ese sentido Estamos en momentos Muy turbios Aquí lo que queremos Dar a entender Y dar Como mensajes Respetamos ¿A qué damos mensajes? Claro Ah, no sabía eso No sabía eso O por lo menos Nuestra opinión Muy humilde Es que Como Repito Yo nosotros Respetamos Cualquier inclinación sexual Pero Para hasta cierto punto O sea Como que Respeta lo que ya está ¿Qué opinas? Dime tu opinión Sé lo que quieras ser Pero Limítate a hacerlo Sin joder a nadie O sea Como cualquier cosa Es la típica Tu libertad de expresión Termina Ya va Tu libertad de expresión Termina En lo que comience A conflagrarse Contra la mía Claro Tus libertades Tienen la barrera En que no comienzas A afectar a las mías Eso Y no puede ser posible Que la gente No puede expresarse Libremente Desde el humor Desde la anécdota Desde algo que me pasó Vas a comenzar a gritar No Que no es posible Que no sé qué No, no, no Hay que entender Y aceptar Que biológicamente hablando Hay dos sexos Que a ti te pica el culo De ser mujer O de ser hombre Y tengas un sexo contrario Bienvenido sea Pero hay ventajas Físicas Y biológicas Cuando tú has pasado Por la pubertad Y quieres un día De esta transformante mujer Y comenzar a luchar En ultimate fighting O quieres levantar pesas O simplemente Da tú un coñazo Imagínate una pelea De dos mujeres Y una de esas mujeres Ha sido hombre antes ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a matar a quién? Entonces Entonces aquí estamos hablando De libertad de expresión Por favor Déjense Y volver a aceptación Claro Vamos a aceptarnos Todos como somos No jodamos al prójimo Sed lo que tú quieras hacer En tu casa En tu hogar Haz tu propia familia Lo que sea ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el final? Bueno chicos Sean lo que quieran hacer Aquí se les respeta a todos Como les dije El pensar que te acepten Desde el vamos Y que haya por decirles Eguicaciones Y tú no estés dispuesto Ah mira No es que yo soy Brenda Yo no soy Manuel Ah ok Disculpa Todos cometemos errores Si te lo tomas de esa forma De pinga Pero te lo tomas a mal Desde el vamos No Yo Yo fui para esta tienda Y yo soy mujer Y él me dijo que soy hombre Y con hola Y yo tengo pelo Y yo tengo pelo Yo tengo pelo Yo soy adivino Para saber que Manuel Es Brenda No nadie es adivino Educa Educa de manera tranquila Da tu punto de vista Lo que tú quieres ser Y sélo Y importante Y pienso que es lo más Que hay que tomar en consideración El humor El humor Es plantear Cosas Que son inverosímiles Y reírse de ellas Retóricas Yo considero que Reírse de ese tipo De situaciones Es la situación A mí me parece impactante Y yo me cago de la risa No nos podemos sentir ardidos Por todo No podemos ser tan Tan de cristal Hay que defender Nuestros derechos Hay que defender Nuestras igualdades Pero entender Que no todas las cosas Son Blanco y negro Blanco y negro Hay demasiado gris En esta vida Y bueno con esto Ahora si nos despedimos Adiós Adiós Sin más Un abrazo gigantesco Que se cuiden Que se porten Que abran esa mente Esa cabezota Que les entran cosas interesantes Y sin más Y como siempre ¡SIMADIMELA! Este episodio llega A través de Coco My House Media Y gracias a todos ustedes Que nos apoyan Mes a mes Por Patreon.com Slash Entre Noticias y Copas